Casa de venta Esta es la planta de tratamiento del agua y el aire acondicionado central Esta es la zona verde ¿Le gusta la casa o no? Es la zona verde Esta 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 es la zona verde ¿Qué le faltaba? ¿A nombre de quien yo tengo la impresión? Ángel Melón Perfecto Tú me mandas la dirección de ustedes Están cerca del goma, ¿verdad? Pero es en Lijay, ¿verdad? Mándame Todas las personas Hay varios problemas Ahora sí ¿Verdad? ¿Lle? ¿Qué? 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 Ay, vamos a seguir acá ¿Qué? 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 No, pero porque no tiene la pasión, energía y iniciativa, su profesor todavía no va a dar esa promoción y no tiene idea. Hola, papá. La manera que dijiste que somos buenos niños y que se senten para todos nosotros fue realmente genial. Deberías recordar que pasión, energía y iniciativa, vas a trabajar. ¿Qué significa que se senten para todos nosotros? Eso no es importante ahora mismo. Lo importante es recordar que pasión, energía y iniciativa en el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.